Como podéis ver, acabo de conseguir el principal objetivo que te puedes plantear a día de hoy en Magic Spellslingers, que es conseguir llegar al rango más alto dentro del formato competitivo, que es el rango mítico. Acabo de llegar justo ahora mismo en una partida que me da una pena no haberla grabado porque ha sido espectacular. Ha sido jugando con RAL y ha sido esa típica partida de ¿te quedan 20 de vida? Espérate, que he hecho cuentas, pues ya no tienes 20 de vida en el turno 5 o algo así de ese estilo. Qué pena no haberlo grabado. Bueno, ¿este vídeo para qué es? Os quiero comentaros y ahora qué. De hecho, antes de haberme puesto a jugar para llegar a mítico, sabía que iba a llegar porque es que el mazo está mega roto, pero vamos a hablar luego después de eso, del tema de RAL y de lo roto que está el formato y todo este tipo de cosas. Yo ya antes de empezar a jugar estas partidas que me han llevado al rango mítico, como digo, estaba pensando, bueno, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago por qué? Porque ya estaba en un punto en el que tengo dos copias de todas las comunes, obviamente, dos copias de todas las raras que también lo he conseguido hace un ratito con unos pocos sobres que me he abierto, y he dicho, ah, bueno, y tengo todos los Planeswalkers, tengo los 16 Spellslingers de los que consta este juego a día de hoy. Es decir, lo tengo todo, ¿y ahora qué es lo que hago? Sí, diréis, no, pero seguro que no tienes todas las épicas y todas las míticas. Por supuesto que no, y eso es precisamente también de lo que quería hablar. Bueno, una vez alcanzado este rango, vamos a echar un vistazo y te dan un sobre, claro, siempre que subes de rango te dan un sobre y precisamente vamos a ver ese problema. Si vamos a mi colección, vamos a abrir el sobre, si vamos a mi colección y filtro por comunes y raras, ¿vale? Y puedo filtrar, por ejemplo, cartas que no sean foil, ¿vale? Que no tenga, efectivamente, no hay ninguna carta porque las tengo todas, tengo dos copias de todas las raras, de todas las comunes. Pero si filtramos por épicas, ¿qué épicas me faltan? ¡Wow! Me falta una copia de esta, una copia de esta y me faltan todas las cartas que están en gris, son cartas de las cuales no tengo ni una sola copia y son montones y montones y montones. Quiero decir que el juego está descompensado en este sentido. La economía del juego no está bien diseñada porque lo normal sería que si consigues todas las comunes, todas las raras, al menos tuvieses bastantes épicas y no puedo decir que tenga bastantes. Es decir, tengo algunas copias sueltas de algunas épicas y alguna épica tengo dos copias, pues o bien porque la he creado, por cierto, hablemos del tema de la creación. Los recursos son muy escasos, o sea, es decir, cuesta mucho, mucho, mucho. Mira, aquí me puedo hacer una mítica, vale 1.200, me puedo hacer una mítica blanca, me puedo hacer, las épicas cuestan 600, una épica verde y una mítica multicolor. Y bueno, si luego con la ayuda extra que te va dando tu equipo de recursos y tal, que voy pidiendo un poquito de todo para tener de todo para el futuro, pues a lo mejor no puedo hacer una más de cada, o ni eso siquiera, ¿no? Y ya si filtramos por míticas, pues claro, lógicamente la cosa es peor. Míticas que no tengo, pues no tengo prácticamente más que unas poquitas míticas, una copia de estas que están en color y las que aparecen en gris es que no tengo ni una sola copia de ellas. Bueno, muchas es cierto, muchas son legendarias, lo estoy tapando, ¿vale? Pero muchas son legendarias y solamente puedes llevar una en tu mazo, ¿de acuerdo? Vale, pero aún así es que no tengo ni una sola copia, o sea, es decir, estoy lejísimos, pero lejísimos, lejísimos de tener, digamos, la colección completa de Magic Spells Link, que me faltan multitud y multitud de cartas, muchísimas, y creo que eso está bastante descompensado. Normalmente en un juego, como digo, si tienes todas las comunes y todas las raras, las dos copias de todas ellas, deberías tener bastantes, bastantes épicas, si no casi todas. Y bueno, sí, que te faltan unas poquitas míticas. La desproporción creo que es exagerada, y lo digo en comparación con otros juegos de cartas, y no juegos de cartas como Hearthstone o Legends of Runeterra u otros juegos de cartas, no, no, me refiero al propio Magic Arena, el juego hermano del Magic Spells Linkers. Creo que la desproporción es bastante, bastante grande. Vamos a abrir el sobre, vas a ver que de este sobre, vamos a ver qué es lo que nos sale del sobre primero, porque salen cuatro comunes, de las cuales obviamente tengo dos copias, y me salen dos raras, de las cuales también tengo ya dos copias. Es decir, estas, las seis cartas que han salido no me valen para nada, porque tengo ya dos copias de ellas. ¿Dónde van? Al cubo de la basura. Diréis, bueno, no van al cubo de la basura. Es cierto. No van literalmente al cubo de la basura, porque puedo ir aquí al modo creación, bueno, a la colección, mejor dicho, y clicar sobre este botoncito, que me permite reciclar estos materiales y obtener unos recursos valiosísimos. Una común cuesta construirla 30, y te da 10. Una rara cuesta construirla 120, y te da 40, si no me equivoco. Una épica cuesta 600, y te da 200, perdón, si no me equivoco. Y una mítica cuesta 1200, y te da 400. Me refiero, lo que te da al destruirlas. Bueno, pues he obtenido estos recursos que, como veis, son poquísimos, son migajas en comparación con lo que cuesta construir una mítica, que es 1200, ¿vale? Vamos a ver el tema de los Planeswalkers. El tema de los Planeswalkers, como podéis ver, pues bueno, no lo podéis ver porque lo estoy medio tapando, pero me subo por aquí, ya está arreglado. Y podéis ver que los tengo ya todos, los 16 Planeswalkers. Pregunta, Magic Spellslingers, ¿y ahora de qué me sirve el medidor de influencia? Sí, estoy ya casi a medio medidor para conseguir otra llave, para poder conseguir otro Planeswalker, pero es que no lo hay. Es decir, se me van a empezar aquí a acumular llaves a partir de este punto, porque según vaya abriendo sobres, consiguiendo cartas, la influencia va subiendo. Y cuando llegas arriba, te dan una llave que te desbloquea un Planeswalker. Hombre, a ver, ya, no soy tonto. Soy consciente de que en los próximos meses irán sacando nuevos Planeswalkers, pero no van a sacar muchos, ¿eh? No creáis. Yo creo que sacarán 3 o 4 al año como mucho, ¿de acuerdo? Si es que sacan tantos. A lo mejor no sacan ni esos. No van a sacar más de 3 o 4 al año, tenedlo por seguro, ¿de acuerdo? Normalmente el ritmo de Magic es sacar unas 3 o 4 colecciones cada año nuevas, ¿no? Ahora mismo en Spellslingers, pues tenemos únicamente las básicas que salían inicialmente con el juego, que creo, creo porque no está confirmado absolutamente. En ningún sitio creo que eran la colección básica del juego y la expansión que sacaron durante la beta cerrada del juego que no pudimos ver. Creo que son esas dos colecciones, la básica y la pequeña expansión. Entonces, me imagino que el juego está bien, ¿vale? Lo que digo siempre, podemos criticarlo porque no es perfecto como nada es perfecto, ¿no? Todo es criticable, todo se le puede sacar matices y son críticas constructivas. Lo que intento lanzar sobre este juego, porque ya sabéis que me gusta y me encanta, y a vosotros también que estéis viendo estos vídeos todos los días apoyando muchísimo al canal, que se agradece un montón, y aprovecho para recordaros que le deis me gusta al canal, os digo al vídeo, bueno, a todos los vídeos, que os suscribáis si es que no lo estáis, no sé a qué estáis esperando a suscribiros, y le deis a la campanita para que os notifique el YouTube cada que suba un nuevo vídeo, que lo compartáis el vídeo con vuestros amigos. Debajo del vídeo hay un botoncito que pone también compartir, lo podéis compartir por WhatsApp o por redes sociales o lo que sea, si creéis que a alguien le puede interesar para que se anime a empezar a jugar a esto, y por supuesto un comentario debajo del vídeo en la descripción, también se agradece un montón, bueno, debajo del vídeo, debajo de la descripción, se agradece un montón porque crea dinamismo y una comunidad activa y viva y etcétera, etcétera. Bueno, vamos a lo que estaba comentando. Voy a abrir los recompensas porque creo que tengo un cofre sin abrir que lo conseguí cuando estaba en rango diamante, pero ahora cuando estoy en mítico creo que al abrirlo me va a dar las recompensas de mítico por haberlo guardado, ¿no? Efectivamente, creo que es rango mítico, 700, a ver, 3 cartas, 3 cartas aleatorias, 3 comunes me han salido, ya las tengo obviamente, irán ahí a ser destruidas después, 125 de influencia que no me sirve, 650 de oro, ¡no! Te da la recompensa del rango platino, ¿vale? Cuando consigues un cofre, digo de rango diamante, cuando consigues un cofre de rango diamante te dan un cofre de rango diamante. Este segundo cofre lo he obtenido también siendo diamante, ahora que lo pienso. No ha sido cuando era mítico, porque cuando era mítico ha sido cuando he conseguido... Vale, otras 3 comunes, mal. Otros... venga, dame más dinero, 125 de influencia y 650 de oro que es la recompensa del diamante. Efectivamente, cuando guardas los cofres para cuando llegues a mítico te van a dar los cofres donde los conseguiste. Es lo lógico, yo sabía que iba a ser así y es lo que yo me esperaba que fuese de esa manera. Puedo volver a ir aquí a mi colección y destruir las cartas. Entonces, como os digo, en breve, en las próximas semanas, digo yo, creo, me imagino, a lo mejor esperan 3 meses para sacarlo, pero acabarán lanzando un nuevo set, una nueva colección, una ampliación de lo que tenemos ahora y hace mucha falta. Me imagino que con esa ampliación sacaran un nuevo Planeswalker y me imagino que será lógico seguir el ritmo más o menos de Magic. Pues cada 3 o 4 meses sacar una colección con su respectivo Planeswalker. Ya os garantizo yo que la cantidad de llaves aquí se nos va a acumular. O sea, yo en breve ya tengo, veis, ya tengo la primera llave que me va a sobrar y si esperan 2 o 3 meses a sacar la siguiente colección o el siguiente Planeswalker, tendré otras 3 o 4 llaves más y me sobrarán, no valdrán para nada y será un recurso que se acumulará sin ningún tipo de sentido, salvo que le den algún tipo de salida, de utilización, ¿no? Que te puedas cambiar las llaves por una mítica, por ejemplo, que sean como una especie de comodín para cambiarlo por cartas míticas. Ya sé que nadie del equipo de desarrollo va a ver un vídeo mío que está en español. Todavía si fuese yo un creador de contenido en inglés, pues todavía podría ser que viesen mis vídeos o los vídeos en general de los creadores de contenido para sacar ideas y eso. Bueno, obviamente, el mazo con el que he llegado, vamos a hablar de este tema, es el mazo de Ral. Yo os lo comenté el otro día, que era un mazo que estaba tremendamente fuerte, pero la cosa ha ido a más. Estoy jugando este mazo con Academia Tolariana, que merece muchísimo la pena, ya os lo comentaba en vídeos pasados, que se está hablando de superdominante, con cetro isocrono, obviamente, y con el tomo místico. Esa combinación de artefactos y Academia Tolariana no te pide nada, ¿vale? La Academia es un artefacto que tienes ahí, pero se nota muchísimo la reducción de costes. El mazo, la verdad es que, sinceramente, desde las primeras veces que lo jugué hasta el momento en el que me encuentro ahora mismo, juego mil veces mejor este mazo. Es un mazo muy complejo de jugar. No, no, es muy fácil. Tú tiras las cartas y ocurren cosas, sí. Pero jugarlas bien, sobre todo el mulligan inicial. El mulligan inicial, es decir, la mano inicial que te queda, las cartas que te quedas y las que quitas, son clave. Tienes que ver a quién te enfrentas y en función de eso tomar decisiones. Podría hacer una guía, un vídeo de tres horas explicando los mil y un matices que te puedes encontrar con este mazo a la hora de tomar las decisiones, ¿de acuerdo? De jugar cosas desde el principio de la partida o no, o guardártelas. La verdad es que cuando lo juegas a la perfección, o sea, no sé cuántas partidas seguidas he ganado con este mazo para llegar a Mítico, pero a lo mejor he ganado las últimas diez partidas seguidas prácticamente y realmente, pues eso, apisonando a mis rivales. Entonces, como digo, hay un problema en este juego ahora mismo y es que el juego está totalmente desbalanceado. Si echamos un ojillo a los diferentes Planeswalkers, a los diferentes Spellslingers, ya lo comentaba en vídeos previos, y es que tenemos un problemilla. Creo que Chandra es una buena opción al igual que Domri, ¿vale? Domri y Chandra creo que son buenas opciones como respuesta a RAL. Porque si hay un mazo que tiene posibilidades reales de ganar a RAL, son estos dos mazos cuando salen ultra mega rápidos. Las versiones más rápidas y más agresivas de Chandra y de Domri creo que son los mazos que pueden ganar con cierta constancia al mazo de RAL. Por otro lado, otros mazos son auténticas peritas en dulce para RAL, sobre todo los mazos lentos, los mazos más pesados. Por ejemplo, el mazo de Kiora, que es un mazo mid-range, que no es rápido, tampoco es súper de control. Lo mismo le pasan a Vivien y a Nissa, que son mazos de criaturas, pero no son tan rápidos como los mazos con rojo. No hablemos ya siquiera de mazos de Liliana, que son mazos de criaturas lentos. Sí, los zombies pueden ser buenos, pueden o no. Y los mazos terribles blancos, que lo vengo diciendo muy agresivamente últimamente, que es que están para tirarlos a la basura. Gideon no vale para nada, a Hany no vale para nada. Lo que pasa es que a Hany, a Hany gana a Chandra y gana a Domri. Hay ciertos planes igual que... A Hany no es el peor de todos, porque tiene algunos paintings buenos. Los paintings de criaturas normales, a Hany se los come, porque juega pinos y pinos, y a Hany cada vez son más grandes sus criaturas, y a esos los mazos los puede ganar porque tal. Creo que... Lo vengo diciendo, creo que Angrath es el tapado del metajuego, que tiene una habilidad que no es nada mala, y al fin y al cabo es un Spellslinger rojo. Es decir, puede ser un Domri, puede ser una Chandra, con unos pequeños extras como son sus cartas exclusivas, que son bastante potentes, son bastante interesantes. Creo que Angrath es un tapado del formato, creo que está totalmente menospreciado, y puede ser mucho mejor de lo que pensaba. Luego, lo mismo pasa con Kaya, es otro Planeswalker blanco, no hace nada. Con Ral, te la comes. Nahiri, esta sí que no vale absolutamente para nada. Las cartas son buenas, sus cartas específicas son buenas, pero la verdad es que la habilidad es costosa y hace muy poquita cosa. Y luego, Teferi está desaparecido en combate, creo que puede llegar a ser bueno, no sé qué es lo que falta. Y Ashiok es otro mazo que, si está construido de la forma adecuada, gana a Ral. Pero hay que construirlo con mi versión. ¿Sabéis mi versión que la traje aquí al canal hace una semanita? Si jugáis mi versión con Ashiok, ganaréis a Ral. Si jugáis la versión más tirando a esto y a esto, a Ral no lo vais a ganar. Porque esto le da tiempo a Ral. Esto le da tiempo a Ral. Le da objetivos además a Ral para matarte los bichos, para subirte los a la mano. O sea, son cosas que a Ral le encanta ver delante. Y en cambio, si quitas todo esto y lo conviertes todo en un puro, puro hechizos baratos a sacar cartas del rival, va a ser mucho mejor. Así que os digo, ahora que ya estoy en Mítico, ya me da igual el rango, ya me da igual perder partidas, bajar de rango. Por cierto, ya creo que soy el cuarto Mítico de mi clan, de mi equipo. Efectivamente, tenemos aquí, enhorabuena por cierto, a Alester, que está el 36 de Mítico del Mundo. Enhorabuena. A Vicedrix, que sigue ahí 185, al igual que a Monchakai, que llegó mucho antes que yo, que crack. Y yo que estoy en 204. Y luego, bueno, el resto por aquí, en cuanto empujen un poquito, llegarán también a Mítico si se ponen un poco las pilas. ¡Ay, no tenemos hueco! Alguien se ha acabado de unir al equipo. Hace un momento, hace un rato, éramos 24 y ahora somos otra vez 25. Pues nada, genial, somos ya 25 otra vez en el equipo. No sé quién es el que ha entrado. Bueno, ya sabéis que lo de formar parte de un equipo es algo crucial. Primero porque ya tienes unos amigos con los cuales charlar sobre el juego, consultar dudas, compartir mazos, ayudas. Y Zed Dragons, este lo queréis ver, ¿eh? Pues es un secreto, es un mazo secreto del equipo. Lo siento, lo siento. Nada, en serio, si veo que funciona y eso ya os lo traeré, ¿no? Y es muy importante también, sobre todo por el tema de los recursos. Constantemente pedid siempre recursos y siempre donad recursos porque al final el equipo, sale ganando con ello. Ah, mira, tenía justo aquí completado esto, que no lo había visto. Y poco más que comentaros. Por cierto, hay un evento hoy, no sé hasta cuándo dura el evento. ¿Dónde se ha mirado los eventos aquí? Hay un evento que dura, no, es un evento de día. Ya sabéis que de forma aleatoria, sin avisar, sin decir nada, de repente te sacan un evento sin avisar. Pues se han sacado hoy el evento Blitz. La primera inscripción, de momento, siempre está siendo gratuita, así que son unas pocas gemas gratis. Seguramente el vídeo de mañana sea un intento de ganar este evento Blitz y llevarme esas 200 gemitas. Y probablemente lo juegue con Ral, probablemente lo juegue con Ral. Así que os avisaré mañana, bueno, os avisaré, no, os estoy avisando, para ver si Ral está bueno o no. Ya digo que he conseguido bastantes victorias seguidas con él y estoy muy contento. Ahora jugaré el evento, perderé la primera y adiós porque se eliminan en cuanto pierdes la primera partida, ¿no? Gana 3 antes de perder una, así que seguro que lo juego y pierdo la primera, esperemos que no. Bueno, pues nada más, espero que el vídeo os haya gustado, nos vemos mañana, hasta luego.